Hola, ¿cómo están ustedes? Tomaré mi cafecito con leche de coco. Bueno, hoy me puse mi tercer ojo que ya no me lo estaba poniendo porque... acá en Argentina me voy volviendo como... me voy deprimiendo, la verdad, de lidiar con las personas, incumplidas, sin... o sea, es como hablar con la pared todo el tiempo. Por ejemplo, yo no puedo tener el código de la alarma de mi casa, por ejemplo. No sé, me da un número la chica que lo vende y el número ese no entra. Por ejemplo, y ya van tres veces, ese tipo de cosas, o sea, siento como... si las personas acá están como... si como... ya están tan jugados, o sea, están tan jugados de todo lo que implica estos tantos años de abuso, tantos años de pelotudez, tantos años de estar tratando uno de aparentar, tantos años de... es tanta estupidez que básicamente ya están como... no sé cómo explicarles, como no les importa nada, 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 nada. El mejor regalo que estoy teniendo en este país, digamos, me refiero a donde me puedo poner un poco contenta es cuando voy con la paraguaya, porque ella me pone contenta porque es tan amorosa, o sea, recordar gente amorosa, gente con integridad, gente con este... gente amorosa, íntegra, con valores, que no es ladrona, o sea, que hace las cosas con la mejor intención. Mire, me pintó ella las uñas y obviamente ella es viejita, entonces no me pinta súper genial, me pinta mucho mejor una chica jovencita, pero con tanto amor, o sea, tanto amor, tanta dedicación, tanto deseo de hacerlo bien, no saben lo que es esa mujer. Gracias a Dios mío por ponérmela al lado. Es tanto el punto empático que estoy teniendo con ellos que vino el marido ayer también a buscarla y estuvimos charlando porque él fue a acupuntura al mismo lugar donde yo estoy haciendo acupuntura, que ahora le voy a contar de mi acupuntura de allá. Y entonces me contó que él tuvo un tumor en la cabeza. ¿Y cómo fue el síntoma? Y que el síntoma fue que le dolía el brazo. ¿Que le dolía el brazo? Que no podía sostenerlo, no sé, y que lo tenía que... Era como una molestia de brazo. ¿Se lo pueden creer que me fui con molestia de brazo yo? Me fui con molestia de brazo. Ay, me estoy durmiendo. Y soñé, soñé que yo le decía a esta mujer que iba a tener un stroke, como un paro en la cabeza, un paro. Un paro en la cabeza. ¿Cómo se llama un paro? Un stroke, un stroke es un anurisma. Eso soñé que le decía, digo, ay Dios mío, ¿por qué estuvimos hablando de la muerte? Ese tema que le digo que empecé a pensar, digo, no, tengo que organizar mi muerte por si acaso, tener todo programado. Que yo no quiero todo eso porque vos estás atrayendo la muerte. Aunque puedo decirles que, o sea, que así como que la vida, así sin amor, con esta vibración arrepinante, o sea, que es como un embole total. O sea, es como, ay Dios mío, ¿qué me da acá? Pero, o sea, no tengo ganas de morirme. No siento que tengo que morirme. Sé que todavía hay gente que me necesita en esta tierra. Todavía la película no se, no se unfold, no se cerró. ¿Cómo parece? Entonces, ella decía que ella no iba a poder vivir sin el marido. Que, por favor, que no iba a poder vivir sin el marido. Y yo digo, no, no, no van a poder vivir uno sin el otro, ellos dos. Entonces, él decía, no, nosotros nos tenemos que morir juntos, decía él. Y está hablando de eso, ¿no? No vamos a poder estar uno sin el otro. Y yo decía, la comparación, ¿no? Lo que es el amor verdadero, el amor que se muestra en todas, en todas las buenas y en las malas. Yo no conocí ese amor, quiero que lo sepan. Ese amor no lo conocí. Yo voy a explicarles el amor que yo conocí. Ese amor no lo conocí, ese no. Por más que teóricamente me amaron, bueno, ustedes saben lo que yo creo del amor. Yo no creo que a mí mi ex marido me hubiese amado toda torcida. ¿Cómo está esta señora que toda la espada torcida? Súper avejentada. No creo. ¿Saben? Es muy triste decir eso, pero no. Así, quererme enferma, inyectarme todos los días, la diabetes esa, que ella ya dijo que prefiere tener diabetes mil quinientas veces, que no piensa salir de la diabetes. Ella. No, ese amor, yo no lo conozco. No conozco ese amor. Y es precioso. Lo que pasa, lo que no es muy precioso, es que ellos estén tan hechos polvo. Especialmente ella. Pero bueno. Conclusión, ella es la persona... Ah, mire, todo mal maquillado. No, es que les juro que... No me maquillo muy bien, que digamos. Tardo un segundo yo. Bueno. Ese es el momento más agradable que tengo acá, porque... No sé ni cómo explicarles, les juro. No sabría cómo explicar. Y esa chica, la enfermera, la que vino a ordenarme, está mejorando muchísimo, ¿eh? A ver, me hicieron. Esa crisis curativa creó algo en mí. Que la voy a... Ahora les voy a contar lo que vamos a tener que hacer juntos, todos nosotros. Esa enfermera me cayó muy bien. Muy bien. Pero muy, pero muy bien eso. Estoy viendo a mucha gente de acuario de nuevo. Ah, y el tipo que me hace la acupuntura también me cae muy bien. Me cae muy bien. Muy bien. Es que los acuarianos, como van a estar con Plutón por 20 años, y son tan egocéntricos, pero ellos entienden todo el tema de energía. A mí, yo soy... Tenemos una atracción muy fuerte de acuario con Leo. Es una atracción muy fuerte. Esa dupla. No sé, tienen algo que me atrae mucho a mí, los acuarianos. Y el tipo este me hizo acupuntura y primero me hace algo con las manos. No sé. Me pone la mano acá, me pone la mano acá, me pone la mano en el cuello. Yo me caigo para atrás. Digo, pero me estoy cayendo. No te preocupes, yo te sostengo. Yo te sostengo. Entonces, no sé qué me hace que me caigo. O sea, termina... Me termina cargando el tipo. Y me relaja. Y me relaja. Y... Y me dice... Y me dijo... Me hizo acupuntura. Y te pone... Ay, Dios mío, no sé. Es que... Miren. Es que yo acá no me siento bien físicamente. Y eso es lo que me pone de muy mal humor. Ese es el tema. Qué alergia que esto, que los ojos rojos, ¿sabes? No sé, que esto... Todo me cae mal acá. Ese es el problema. Me dijo que hay que calmarme. Y yo... Eso sí. Sí. Y no saben todo lo que hago para calmarme. No se imaginan. Y todavía no lo logro. No logro divorciarme de la energía de esta realidad. Porque no es que estoy en esta realidad. En la realidad no estoy. Porque yo estoy... Les juro que vivo como si fuera... Yo vivo acá como un ratón aislado. O sea, así. Me... O sea, no sé cómo explicarles, pero... Me dedico ya para la mañana. Voy a comer todo lo que tengo que comer. Que ahora les voy a mostrar lo que me hice. En Shabbat. Y después me voy a hacer gimnasia. Y voy hablando por teléfono con todos mis pacientes. Y toda la gente que tengo que hablar. Y hacer todo lo que tengo que hacer. Y dirige la obra de San Diego. Y estoy pensando que quizá me voy a tener que volver a San Diego. No sé. No sé. No lo sé. No sé ni qué voy a hacer después de acá. No sé qué voy a hacer todavía. Imagínense. A Turquía me voy por lo menos un mes o 40 días. Y estoy pensando que me voy a alquilar un súper lindo departamento en Turquía. Eso estoy pensando. Que lo voy a hacer. Que me voy a dar ese gustazo a un trancazo. Que me voy a adquirir un lindo lugar. Quiero estar en Turquía absorbiendo esa energía. Que me hace bien. Pero bueno. Después tengo que pensar todo lo de la India. Le pido a Dios encarecidamente. Por favor recen por mí. Que esto se me vaya ya. Así. De acá a un mes, un mes y medio, dos. No más. Así yo ya estoy out de este problema. Bueno. El tipo, el acupunturista me dice eso, ¿no? Y le digo, pero vos sabés perfectamente bien lo que es la energía de este país. Le digo, ¿cómo se puede estar feliz acá? Explícame vos. O sea, ¿cómo se hace? Pues yo no puedo. No puedo. Sí, no puedo. Te juro, me da ganas. Se me caen las lágrimas a veces acá. Se me caen las lágrimas. Como que me da ganas de llorar. No sé. Me entristece tanto este país. Esta vibración. Me dan lástima todos. Siento lástima. Lástima siento. En serio. No, no. Le juro que me podría poner a llorar. Si me lo pongo a pensar. Lo que es la vida de un... Imagínense, tenía un presidente que le pega a la mujer. Le pegó a todos los argentinos. ¿Cuántas veces yo dije que este país es igual que estar en una relación de violencia doméstica? Esto es como estar en una relación de violencia doméstica. Es muy doloroso. Muy doloroso. Es muy, pero muy doloroso. Y... Como que los están tratando de golpear, golpear hasta que se... Hasta que... Me sale la palabra en inglés. No es en español. Hasta que they submit. Hasta que they submit. Ay, no sé. Hasta que they submit. ¿Y por qué estoy así que... Y todo así? Porque hay algo que están tirando acá. O sea... Hay algo que están tirando. Y yo estoy haciendo de todo para estar saludable acá. Ya vieron todo lo que me pasó. Y pobre gente que vive acá. A mi hermana y mi papá no me... No, para nada. Porque ellos tenían toda la opción del mundo de haberse ido de este país. Yo en ese momento los hubiese agarrado en Estados Unidos. Los hubiese pedido a mi hermana. Yo siempre quise... Este... Salvar a mi hermana. Yo siempre quise salvar a todo el mundo. Y ahora no puse. Y no puedo salvar a nadie. No sé. Está como que se frío. Este... Bueno. Ellos podrían... Ellos tenían opciones. Podrían haberse ido a vivir a Estados Unidos. Podrían haberse ido a vivir a Europa. A España. A cualquier país. Pero ellos se quedaron acá. Pero hay gente que no tuvo opción. Además, la mente, la mentalidad... Joder, me... Me da tanta triste... Perdónenme que me queje. Pero les juro que es algo que... Quiero ver cómo hago para salirme de este espacio que estoy acá. No sé. Es insoportable el mundo. Se lo digo la verdad. Y es como que cuando vos llegas acá, es como si supieras lo insoportable que es. Eso es. Es como... Sí, yo no puedo estar en este mundo. O sea, no puedo. Yo no puedo vivir feliz en un mundo donde los chicos se mueren de hambre. Donde la gente no se ama. Donde todo es usarse. Donde... Donde todo el mundo es egoísta. Donde todo el mundo te miente. Te quiere mentir. No puedo. No puedo ser feliz. Sí, no puedo. Perdónenme, pero no. No puedo. No puedo. Es un acto de egoísmo. Ser feliz en un mundo donde todo el mundo sufre. Viense. Elon Musk. Les muestro. Ayer me puse una foto mía de... Haciéndome acupuntura. Pero la saqué porque... Prefiero que vean mis videos. Y después piensan que no hay videos. Pero... Porque quiero que lo vayan hilando, ¿no? A ver. La verdad que siento como ganas de llorar, lo juro. Me van a llorar. Miren. Miren esto. Este es Elon Musk con su nueva novia robot. O sea... Es para llorar. Es para llorar. Es para llorar. O sea... Es horrible eso. Es horrible. Que... Que... De ninguna forma. Me da lástima. Lástima. No hay Dios. No sé. Me siento como... O sea... Me da lástima. Me da lástima. De que... Hemos llegado a esto. A esto. O sea... Un robot. Un robot para replacer a un ser humano. Yo prefiero estar sola hasta el resto de mis días. Les digo la verdad. Esta viejita... Me hizo pensar en la muerte. Porque yo nunca pienso en la muerte. Tengo que tener todo programado el día que yo me muera. Sí. Puede que me vengan a buscar y me hagan abducción. Sería genial eso. Este... O qué. Pero tengo que tener todo programado eso. Nunca se me había puesto a pensar eso. Porque obviamente yo no confío en mi hija. Mi hija es capaz de tirarme en un... No sé en dónde. No sé ni qué es capaz. Con ese psicópata que tiene al lado. Este... Te voy a tener todo programado. Lo voy a hablar con Mari Carmen cuando venga acá. Siento mucha pena acá. Esa es la verdad. Y usted me puede decir... ¿Y la India? No, no siento tanto. Pues la India... ¿Saben qué? La India por lo menos... Con toda la toxicidad que representa... Les juro que hay algo. Que ellos tienen algo de amor. Saben lo que es el amor. O sea, lo conocen. Conocen el amor. Saben que el amor... ¿Saben lo que saben ellos? Ellos saben contraerse para que el otro exista. Saben quitarse algo de ellos. Para dar algo al otro. Saben eso. La chica esta que, por ejemplo, me está limpiando. ¿No? Yo ya termino... Terminé cocinando yo. Yo ya... Ahora estoy cocinando yo. Porque ella es tan lenta, pobrecita. Todo lo hace lento. Todo lento. Entonces ella ahora quiere que yo me haga cargo de su lentitud. Es porque tiene aspi también. Es aspi. Es aspi. Es aspi. Oh, Dios. Saber todo esto es... Es espantoso. O sea, saber todo esto. Saber, saber. O sea... Y los aspis son así. Tenés que estar todo el tiempo detrás. Y si no... ¿Saben lo que es el amor aspi? Yo lo hablaba con alguien que es un aspi. Y yo lo quiero mucho a él. O sea, yo los quiero a los aspis. Pero ellos no me quieren a mí. O sea, sí me quieren. Pero el amor de ellos no es amor. Y ahora les voy a explicar por qué. Les voy a mostrar lo que cocina. Porque sé que es algo que les gusta. Bueno, miren. Esto. No puedo prender el horno. Bueno, esto. Esto es para ir al baño todos los días. Para limpiarte el organismo. Entonces... Para cambiar un poco la onda. Porque estoy... Yo sé que estoy insoportable. Lo sé perfectamente. Lo sé. Perdónenme. Pero me la... Yo se los había dicho que me iban a tener que bancar acá. Acá me van a tener que bancar ustedes a mí. Eso. Entonces agarrás y le pones un poco de esto. Ya, esto. No estoy haciendo el de 5 por 5, ¿eh? Estos días. Porque no pude llegar al... Puede llegar nada más que al día 3. Bueno, esto. Y ahora le voy a decir lo que vamos a tener que hacer. Esto sería... Esto es un jugo para ir al baño. Si vos no vas al baño, ciruelas y esta... Esta semilla, ¿cómo se llama? De linaza. Esto lo aprendí en México. Mi café yo lo hago en la licuadora. Lo licúo para que parezca todo espumita. Bueno. Aceite de orégano. Fundamental. Yo me lavo los dientes con aceite de orégano. Ustedes me van a decir cómo. Bueno, ahora se lo voy a explicar. Y con el aceite de coco me hago buches a la noche. Con aceite de coco. Es para sacar todas... Todas las bacterias, no sé qué mierda. Le pongo aceite de orégano con aceite de coco. Y me hago como un... Como buches. Bueno, luego. Tenemos el aceite de castor. Este aceite se lo recomiendo. Lo uso para el seno. Para cualquier cosa que tengas de bultos, de cualquier cosa lo metes esto. Para la piel también. Es maravilloso. Bueno. Luego. Esto es una pizza de garbanzo. Pizza de garbanzo. ¿Cómo lo haces? Muy simple. Agarras harina de garbanzo. Y le pones agua. Nada más. Pones un poco de aceite de coco. Y tomate arriba. Y ayer me comí esta parte. Esto fue mi cena. De Shabbat. Y le puse un queso vegano. Me compré un queso vegano. Que la verdad que hay que hacerlo en realidad. Vamos a hacer un juguito de zanahoria. Bueno. Estoy tratando de... No saben el frío que hace. O sea, no me anda... Pero bueno. Entonces, hoy en la mañana. Yo lo que... No tengo ganas de hacer el jugo de zanahoria. Pero lo vamos a hacer después. Bueno. Cúrcuma. Esto. Cúrcuma. Es muy importante tomar cúrcuma. La cúrcuma es antiinflamatorio. Antitodo. Tomen cúrcuma. Tomen cúrcuma. Les voy a mostrar el dinero de Argentina. ¿Para qué? Vean. Esto. Esto. Son 400 dólares. Todo esto. O sea, es enorme la plata. Porque tengo que pagar cosas. Bueno. Entonces, ¿ya vieron? ¿Cómo es el asunto? Bueno. Ah. Espera, espera. Me olvidé de decir una cosa más que preparé. Esto me lo hice yo. Esto lo preparé yo. Porque si a esta chica no le da el tiempo para hacer nada. Esto es calabaza. Calabacita. Espera, voy a mostrar qué tipo de calabacita. Son una... No sabe la cantidad de verduras que como yo. O sea... Ahora tengo que pedir dos veces por semana. Ahora me da asco la yuca. No sé. Le tengo asco. No sé por qué. Bueno. Esto. Esto se come acá en Argentina. Esto hacía mi abuela acá. Zapallitos recién. Bueno. Esto. Yo lo oía. Esta es la ensalada, menina. Esta es la ensalada de zanahoria. Que teóricamente voy a comer. No sé. Sí la voy a comer hoy o mañana. No sé. Bueno. Esos zapallitos. Les mostré. Esos zapallitos. Ustedes lo que tienen que hacer es hervirlos. Luego los licúan hasta la calefacción. Anda cuando se le da la gana acá. Ahora anda. No andaba de acuerdo. Lo licúan. Le ponen... Lo licúan nada más. ¿Ok? Lo licúan. Le pueden poner un poquito. Unas cucharaditas de harina de garbanzo o harina de yuca. O algún tipo de harina de esas que no es harina. ¿Ok? Porque no puedo... Conmigo no les voy a hacer comer pan. ¿Ok? Porque el pan es venenoso. No sé por qué. Todo lo rico es un veneno. Bueno. Le ponen eso. Lo dan vuelta todo. Pum. Lo meten al horno con un poco de aceite de coco. Y le ponen cebollita arriba. Así un poquito. Le fríen un poco de cebollita. Lo ponen arriba. Bye. Y si quieren. Pueden ponerle un queso vegano. O hacer un queso vegano. Bueno. Yo todavía no lo hice. El queso vegano. ¿Ok? Ayer compré un poco de queso vegano. Pero eso lo puedo hacer. Porque el lunes empiezo de nuevo la de 5 por 5. Entonces son 5 vasos de jugo de zanahoria. Es muy denso, ¿eh? No crean. Yo tomaba 13 jugos por día con la dieta de Gerson. No sé cómo me los tragaba. Le digo, prefiero ayunar que eso. Y eso es lo que les quiero decir. Vamos a hacer un ayuno de 36 horas la semana que viene. 36 horas. ¿Quiénes se prestan conmigo para hacer el ayuno de 36 horas? Lo empezamos el sábado después del mediodía. Y todo el domingo sin comer. Hasta el otro día. Hasta el lunes. Vamos a hacer el ayuno de 36 horas. ¿Por qué? Miren. No hay enfermedad, dice este hombre que se presta a mi ex. Y tiene razón. Que no se cure con ayuno. No hay. Es muy fuerte todo lo que yo les estoy enseñando y mostrando. Porque yo no digo nada que no hago. Porque detesto la mentira y la hipocresía. No hay nada que el ayuno no cure. Todo esto que les estoy enseñando es para que ustedes prevengan todo lo que puedan prevenir. Aparte de esto está la parte emocional, etcétera. Que ya se los explique, etcétera, etcétera, etcétera. Pero amén de todo eso, lo más importante es que ustedes aprendan a hacer ayunos. El ayuno cura todo. Esta chica, la que se curó de la mastitis esta, lo hizo con ayunos. Ni siquiera dejó de comer. Ella come, creo que comía pescado. O sea, pescado, con pescado. Y sí se curó. También depende de tu personalidad. Es qué tipo de dieta vos tenés que hacer. Porque, por ejemplo, si tenés el sistema excitado, como yo, que soy una histérica de primera categoría, nosotros no podemos comer carne roja. Por ejemplo, bueno, yo no como carne roja desde el día que tengo 15 años. Así que ni mal acuerdo. Por eso yo sé que cáncer nunca me voy a agarrar. Eso no... Tengo... He hecho toda la vida una dieta para nunca tener esa enfermedad horrible. Pero, obviamente, lo mío es que soy... Yo llego a hacer psicosomática, pero al punto tal de que me contagio del otro. O sea, y así le pasa a los aspis también. Por ejemplo, una de mis seguidoras aspis vomitó ayer, el otro día, cuando vio mi video. Ella vomitó. Porque ella sintió la energía de esa persona que nos hizo vomitar. Porque todo tiene muchas explicaciones. O sea, hay una parte física, pero hay otra parte que es espiritual. Bueno. Vivir la vida como un... Sintiendo a todo el mundo como lo vivimos los Asperger's, los neurodivergentes, y toda persona que está ascendida, que está ascendiendo, es muy doloroso. Es muy doloroso. Y a veces, les juro que yo no... Yo a veces digo, basta, o sea, basta. O sea, qué horrible. O sea, no quiero estar con nadie porque no quiero sentirlos. ¿Entienden? Eso lo hablaba ayer con el acupunturista. Me dicen, busca cosas que te den placer. Le digo, no sé, acá no me da placer nada. Y le digo la verdad. O sea, podrían preguntarme, ¿y dating? ¿Y salir con alguna persona? No tengo ganas. No tengo ganas, no tengo ganas de los argentinos, no tengo ganas. La verdad, no los quiero ver ni en figurita, la verdad, no. Son todos peleadores, discutidores. Los hombres siguen siendo así, o sea, peleadores, discutidores, se creen que saben todo. No hay nada más deprimante que tener 24 años, 30, y creerte que sabes todo. Pero qué personas tan pelotudas. O sea, qué idiota. Hay que ser idiota. Perdónenme, hay tantos idiotas de estas características. No los vi acá así. ¿Cómo explicarles? No he hablado con ninguno de estos idiotas, sin par de idiotas de estos, pero ¿saben qué? Los ignoré y ni les conté. O sea, dije, no, no existe. Así, no los vi, no los vi. Insoportable. Insoportable, pero Dios mío. Yo que tengo 59 años y todavía sigo viendo cosas que no sé y no entiendo y todavía sé que sigo, que tengo que seguir aprendiendo. Y las personas que creen que saben todo a los 24 años, como esta nena, creen que sabe todo. Todo se cree que sabe. Le digo, pobrecito, ni siquiera. Ese es otro drama de Laspi. El Laspi, pobrecito, se cree que sabe todo y que siempre tiene razón. Y esta nena totalmente en contra de todo. O sea, y no tiene lógica, nada de lo que piensa. Dios mío. Imagínate, el hermano se está creando un ejemplo y todos los hombres van a buscar una mujer robot. A ver cuánto les va a durar con la mujer robot. Porque hasta la robot se les va a ir. Se los digo en serio, se va. La robot misma va a hacer un auto, un cortocircuito. Es decir, ¡basta! No te aguanto más, hijo de perra. O sea, bueno. Ayer estaba en el gimnasio y me dice una de las personal trainer de Acuario también. Por alguna razón estoy hablando con toda gente de Acuario. Claro, porque estamos todos con el Plutón de mierda. Dios los cría, el inconsciente los amontona. Entonces me dice, hola reina, ¿cómo estás? Y le digo, ¿cómo te diste cuenta que soy reina? Me dice, se nota la legua. Es muy bien, muy perceptivo, Leo. Bueno, el reinado se lleva. El reinado se lleva a todos lados. Aunque sea en estos lugares que están en depresión. Lo que pasa es que sé fehacientemente que este hombre, Miley, que para mí tiene Asperger, estoy prácticamente segura, que tiene Aspim. Estoy segura que tiene Aspim. Y la hermana es la que dirige todo. Porque un Aspim siempre tiene alguien que lo dirige. Quiero que lo sepas. Siempre. Si no tienen a alguien, son un desastre. Van para, se van al carajo. O sea, yo sé muy bien lo que significa este arreglo Aspim Aspim. Otro que no es Aspim. Aspim no Aspim. O sea, el Aspim necesita una guía. Porque no saben vivir en este mundo. Son ángeles encarnados. No tienen la más pálida idea. Lo único que saben hacer es algo, una misión. Todos comportamientos y acción. Porque no pueden sentir la vibración de las cosas. Ayer me escribió un chico. No sé quién sos. Te lo voy a decir acá. Porque nunca te vi. No vi tu cara. No vi nada de vos. Pero me escribiste y me dijiste que me querías mucho. A ver, tú ves lo que me escribiste. Bueno, por lo visto, solamente un tipo va a hacer conmigo el ayuno. Bueno, ya cuando lo vean el video van a decir, yo, 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 yo. Y yo también. Borré el otro día. El otro día borré una mujer de y yo también. La borré. Mi arte esa mujer. Y yo también. Y yo también. Digo, no se dan cuenta lo patético que queda. Dios mío. Y yo también. Bueno. Me pone, Carlos Alberto se llama. Te voy a, voy a. Me pone, doctora, yo te quiero mucho, mucho. Dos años te sigo y creo que no hay video que no haya visto. Sé que te vibra mi te quiero porque es real. Abrazos y bendiciones. Bueno. Por ejemplo, si me vibra. Tenía razón. Si me vibra, ¿saben? Lo que pasa que el te quiero de él no es un verdadero te quiero. El te quiero de él lo siente en su corazón porque siente un gran agradecimiento por mí. Porque él se siente identificado con las cosas que yo hablo. Y siente que nadie las dice, que nadie lo comprende y nadie lo entiende. Porque todas las personas que estamos como yo, o sea, estamos como en otro plano. O sea, es como que todo el mundo vive en un mundo de pelotudo. No sé, para mí de pelotudo. O sea, que Dios me perdone. Pero uno vive despierto y el otro durmiendo. Uno ve todo, el otro no ve en soto. Pero ¿qué le pasa a estos? Entonces, para él es un alivio escucharme. Un alivio escucharme. Porque es como, hay alguien que piensa como yo. Alguien que ve esto, que yo también lo veo. Siente ese alivio, ¿me entienden? Pero eso es un amor diferente. Es un amor, es un quererme por apreciación. Porque yo le estoy validando sus emociones y lo que le pasa. O sea, ¿entienden? Pero el amor verdadero, ese amor que yo les digo, que no conocí. Que no conocí. Que lo veo en estos, en esta parejita. En estos paraguayos. De 70 años, 71 años. Es una entrega total. O sea, es me entrego y te entrego. Me entrego a vos y yo también. Y estamos juntos en esta, hasta el final de todo. Yo nunca conocí a alguien así. No lo conocí. Pero ¿saben por qué? Bueno, vamos a empezar acá. Si ustedes hablaran con el padre de mi hija, les diría que sí, que él era así. Sí, él era así. Él hubiese estado conmigo hasta el resto de mis días. Pero era un taker de primera, un sacador. Por un egoísta. Un egoísta. Un ególatra que yo tendría que estar cuidándolo a él todo el día. O sea, porque él me quería para él nada más. No quería compartirme porque era celoso. Celoso de la atención. Conmigo mucha gente tiene este problema. Todos quieren que les dé toda mi atención. Pero yo no les importo a ellos. ¿Entendés? Yo a ellos no les importo. Quizá queda horrible decirles esto, ¿no? Decirles, guau. O sea, nadie te quiere. Yo les digo, nadie me quiere. Pero yo, ¿por qué estoy en la realidad? Ustedes pueden que no. Ustedes pueden que vivan en una fantasía. No, mis hijos me adoran. Mis padres me aman. Mis amigos me adoran. Sí, nada. Yo te puedo mostrar que no. Pero yo vivo en la realidad porque sí hay gente que me tiene cariño. No es que yo vivo, todo el mundo me odia, nadie me quiere, nada. No, sí. Cariño de la 3D, sí. Sí, sí, sí. Pero el amor es de la quinta. Es un amor tan profundo que yo logre sentirlo. Lo sentimos con Fravish. Sí se sintió ese amor. Sí existía y puede existir. Lamentablemente no va a poder existir porque él está más inyectado que no sé qué. Y ya no le da algo, algo. Parece que esa inyect te deja como... Así, algo así. Te deja... No, no te haces... Ya no podés avanzar. Te deja... Te aplasta. Pero no lo pude vivenciar. O sea, yo no me puedo imaginar lo que es que una persona te ame como... Ama este hombre, esta mujer, esta mujer, este hombre. O sea, eso es divino. Claro, pero yo lo que no quiero es estar hecha mierda porque me amenazé. O sea, no quiero eso. Pero, pero, o sea, de verdad, les juro. O sea, gracias Dios. Gracias por mostrarme eso. Para que yo me acuerde que lo que existe... Y aparte, el amor que esa mujer le tenía a la peruquera con la que él ya trabajó durante 30 años. Me decía ayer, me decía, yo venía siempre con mi hija desde la panza. Y ella le cambiaba los pañales, la amaba, la cuidaba. Era tanto, le juro, era tanto el amor, la descripción de amor. De valoración, de apreciación. Eso es el amor. Es una profunda apreciación y valoración. Yo, al principio, pensé que los aspis me querían, mis pacientes aspis, los que eran parte del grupo mesianico que eran aspis. Yo pensaba que me querían, ¿saben? Porque parecía que sí. Parecía que era muchísimo amor. Y yo creía que era amor. No sé, lo creía. Porque ellos me devuelven lo mío, me devuelven a mí misma. Es tener una relación con un aspis prácticamente, tener una relación contigo. ¿Entendés lo que te digo? Es una relación contigo, como lo que me pasó con el turco. Él me amaba teóricamente, pero él amaba a mí. Él me estaba proyectando mi propio amor hacia mí misma. No era suyo. No era de él el amor. No era de él. No tenía duración. No tenía... Era muy de altibajos. Era horrible ese amor. Dios mío. Qué horrible. Dios mío, por favor. Era horrible, horrible. Horrible. Se lo digo así, bien, bien directo. Directo. Ese hombre no podría haberme llevado a la cama, mami. Nunca. Jamás. Jamás. O sea, yo no podría haberme acostado con él. Bueno, para empezar, hola, doctora. Te escucho a veces. Hoy tuve la necesidad de decirte, genia, ¿cómo subo a la quinta generación? Vos no vas a poder... A la quinta dimensión. Vos no vas a poder ser guiada por mí a eso. Yo no soy tu maestra. Yo no soy tu maestra. Yo no soy esa conexión que vos tenés. Yo soy una conexión para este chico. Para ese chico que me dijo que me quiere. Porque él no puede no ver un video mío. Pero no es por seguirme, seguirme, seguirme. Ponle like. Ponle like. Y sígame. No, no, no. Porque a mí no me importa. Yo no tengo ganancias de eso. Si me entienden, ¿no? Ya me lo creen y por suerte ya me lo creen. No, es porque tendrías esa conexión infinita que te haría verme todo el tiempo. Es tan degradante cuando alguien te dice, yo te escucho a veces. Es como una cosa degradante. O sea, es como un hombre que te dijera, yo a veces te llamo. Yo a veces quiero verte. A veces te extraño. Así son los apis. Gracias, Sue. Me hiciste. Así son los aspis. Así. ¿Quién puede enamorarse de alguien así? Díganme. ¿Quién? ¿Cómo se puede enamorar una persona de alguien así? ¿Te enamoras de eso? ¿Te vas a tener ganas de tener sexo con eso? O sea, sexo cuando vos estás subido a la quinta de la tercera, pues te hay sexo con cualquiera. Porque es como un masturbador. Pero de la quinta jamás de los jamáses. Nunca vas a poder sentir esa conexión con un aspis. No se llegan, no llegan a eso. Entonces, para mí, cuando yo me di cuenta que no me querían, que no me podían querer porque no tenían esa capacidad, no saben el dolor. Cuando me di cuenta que mi hija no me podía querer, por eso, porque ella es aspis, no me puede quedar. Yo decía, pero ¿por qué no me quiere? Yo la amo tanto, amo tanto a mi hija. Podía estar apegada a mí. Podía estar conectada conmigo. Soy su madre. Pero no podía amarme. Ni a mí, ni a nadie. Y no es a mí, a nadie. El aspis no ama como el narciso no ama. Pero es diferente. Porque el narciso te odia, es un hijo de puta de primera categoría, que todo lo hace a propósito, para su propio beneficio. Y el aspis no es que lo hace así. Es que simplemente están hechos así. Son una especie, actúan como inteligencia artificial. Pobrecitos. Y la vergüenza que les da cuando los ves, oh Dios mío. Tienen una vergüenza, les da tanta vergüenza, tanta vergüenza. Yo tengo una persona conocida que yo lo quiero mucho, y él teóricamente me quiere mucho, pero sé que no me quiere mucho, porque no llega al corazón, pero sí desde la mente. Y me dice, llegaré, doctora, llegaré a sentir eso desde el corazón. Y yo digo, Dios mío, por favor, bájales un alma a todos los aspis, por favor. Bájales un alma. Bájales un alma. Pero más parece... Más parece que se está haciendo más todo el mundo, más que que le están bajando, porque esto no está dirigiendo Dios. ¿Y saben por qué no está dirigiendo Dios? Porque lo despareciamos a Dios. Porque Dios es como una mujer. ¿Viste todo lo que una mujer pretende de un hombre? Pero una mujer como la gente, no una tomadora, fumadora. Una mujer como la gente. Lo que pretende, el amor que pretende de un hombre, ese es el amor que Dios pretende de vos. Dios es lo único que quiere que lo ames. Y como no lo amamos, no te puede amar. Él no puede reflejar algo diferente. Eso es una mujer verdadera. ¿Cómo vas a amar a un hombre que no te ama? Es imposible. Yo no puedo amar a quien no me ama. ¿Entiendes? No me sale. No me sale, se me va. O sea, usted me paga la punta con mis aspis. No los puedo querer como los quería. Se me va bajando el amor. ¿Entiendes? Se me va bajando. ¿Por qué? Porque es como que ellos no te pueden devolver amor. Es amor. Es puro amor, nada más. O sea, es una vibración. No es otra cosa. No es acciones. Por acciones los aspis son los máximos. Los máximos. Ellos te van a dar acciones mejores que te puedas imaginar en la tierra. Acuérdense cuando yo me emocioné con el turco porque me acompañó a lo del... Cuando me dijo que si a mí me tuvieran que sacar la teta, él igual me querría. No, es que él no me querría. No me quiere ni sin teta, ni con teta, ni nada. Él me puede querer hasta un punto. Pero él es más importante para él. Cuando vos siempre sos vos, 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 vos. Y no, el otro no puede tener un lugar más importante. Cuando vos no puedes... Miren, yo puedo sentirme mal y hablarle a otra persona de sí misma. Puedo hacer eso. Yo puedo de olvidarme de mí para pensar en otra persona. Eso es el amor. El amor es cuando vos podés dejarte a vos en segundo plano para poder pensar en otra persona. Cuando te podés, sin zoom se llama, te podés restringir para pensar en otra persona. Yo soy capaz de eso todo el tiempo. Lamentablemente no me acuerdo a alguien que podría hacer eso por mí. Los aspis lo pueden hacer desde la parte de comportamiento. El comportamiento lo pueden tener, pero no la emoción. No la vibración, ¿entienden? Bueno. A ver quiénes se prestan conmigo para hacer el ayuno de 72 horas. A ver quiénes. Me está poniendo a pensar... Miren el pensamiento que me pasó. Que yo no puedo usar tarjeta de crédito acá en Argentina por el dólar blue o el dólar esto. Y es todo cash y es todo un quilombo. Eso estaba pensando. Porque estaba pensando que quería invitar a comer a una persona que fue muy buena conmigo. Pero igual lo hace por algo, no es que lo hace por buena. O sea, lo hace porque me quiere tener de clienta. No saben, acá se notan tanto las agendas. Uy, acá cómo se notan las agendas. Pero llegar al punto de poder discriminar las cosas de la forma en que yo te lo estoy diciendo, es cuando vos no necesitas el amor del otro para amarte a vos. Si yo, para sentirme amada por mí misma o respetada por mí misma, tuviera que ser amada por otro, imagínense que no le estaría diciendo esto. Le estaría diciendo, no, a mí me adora la gente, a mí me ama. Ay, sí, todas las falsedades. Ustedes no saben lo que es ver la verdad cuando todo el mundo está viendo falsedades. No saben lo que es. Se apagó la calefacción, por ejemplo. Así. Así es Argentina. Así la razón de por qué manda la calefacción, ¿quién la puede comprender? No se sabe por qué. Hoy decide esta... Me estoy congelando. Acá estoy descalza, congelada. Porque esta cosa no quiere andar. No quiere. No se le da la gana de andar. No se le da la gana. No tiene ganas. Le da igual. Es horrible. Es una sensación horrible de que no puedes contar ni con eso, ni con una calefacción. ¿Entendés? Ni con una calefacción, pues. ¿Me entienden lo que les quiero decir o no? ¿O no me entienden? Yo soy una buscadora de la verdad. Nací el mes de julio. El mes de julio, todos los que nacimos en el mes de julio queremos la realidad, la verdad. Queremos saber la verdad. Y no nos gusta la mentira. No quiere decir que lo puedas aplicar. Yo conozco gente que nació en el mes de julio que no aplica, que son mentirosos y falsos. Y mentirosos de primera categoría. Pero, si les gusta la verdad. Solo que no la aplican. ¿Me entienden? Entonces, vamos a hacer la semana que viene un ayuno de 36 horas. Es muy duro y muy fuerte. Se lo digo. Y... Y quiero decirles por qué no hago más cosas gratis. Porque yo podría hacer cosas gratis. Podría hacer, qué sé yo, un Shabbat juntos. Podría hacer algo. Pero no lo hago porque nadie lo valora. Y les juro que es horrible. O sea, no vendrían. Porque nadie valora aquello que no para. Aquello por lo cual no pone fuerza. ¿Me entienden? Por eso no hago más cosas gratis. Es la verdad. No puedo hacer eso. Les daría un gran pan de la vergüenza. Un gran pan de la vergüenza. Bueno, ¿quiénes van a hacer conmigo el ayuno? Las dejo acá. Que me cuenten a ver quiénes. ¿Quiénes? A ver, que me voy a ocupar de... A ver, ¿cómo van a hacer los comentarios ustedes? ¿Quiénes? 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 A ver. ¿Quiénes? Rodolfo, sí. Vos ya me dijiste vos. Pero vos solo. O sea, tenemos que ser más. Se dieron cuenta como toda la gente que estaba tan entusiasmada. Que iban a hacer lo de la manifestación. Conmigo, que iban a sudar los indigentes. ¿Dónde están esa gente? ¿Ya desaparecieron? No participan. ¿Sabes lo que pasa? Que están... Yo estoy en el mismo país ahora. Que ellos. De que muchos de ellos. Entonces ya no estoy vibrando tan bien. Ya no vibro tan bien. Ustedes ponenme también esta explicación. ¿Por qué no anda la calefacción? ¿Por qué? Por favor, anda. Anda a calefacción. Bueno. Vamos a hacer nuestra frase del día. Los cambios de hora. ¿Y por qué no pueden hacer un esfuerzo mínimo? O sea, ¿por qué son tan... Perdónenme. Tan cómodos de mierda. Yo les dije, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Es el live. No se pueden poner mínimo. Mínimo. Hacer ese esfuerzo, viejo. No se puede ser tan cómodo en la vida. Yo nunca les estoy enseñando a ustedes a ser unos cómodos de primera categoría. Nada. Tenemos para... A ver. ¿Qué fecha estamos? ¿Nueve? Tenemos para 42 días más acá. 42 días más. Estoy sano y lleno de energía. Atraigo el verdadero amor a mi vida. Yo soy el centro de mi propio poder. Estoy rodeada de energías positivas. Estoy sano y lleno de energía. Atraigo el amor verdadero a mi vida. Yo soy el centro de mi propio poder. Estoy rodeado de energías positivas. Cuando vos entiendas que solo Dios te va a sostener. Hay lugares en donde solo Dios, yo sé que solo Dios, a mí no me sostiene nadie. Nadie. Nadie está para mí. Nadie absolutamente. Están así alguna que otra persona, pero así como realmente con... No, porque el ser humano se ha vuelto un pobre infeliz. No pueden vibrar así de alto, vibran bajísimo. Un pobre infeliz, manipulado, manejado. No sé, con esa desinject que les metieron, no sé. No saben, es como sentirse mal acá. Bueno, es que me lo hacen a propósito. Yo declaro salud perfecta. Entonces, le pido a mi cuerpo, gracias cuerpo. Empezamos. Gracias cuerpo por poder caminar, poder hacer ejercicio. Poder estar saludable, poder comer, poder respirar, poder ir al baño. Gracias cuerpo por darme todo esto. Voy a pedir que hagas todo lo que tengas que hacer. Para curar mi cuerpo y dejarme en perfecto estado de salud. Te voy a pedir que hagas todo. Eso es algo que quiero explicarles a ustedes. Escúcheme bien. Escúcheme bien. Yo hace mucho tiempo empecé a decretar todo esto. Entonces, mi cuerpo está haciendo muchas cosas para llegar ahí. ¿Entienden? Cuando yo empecé a hacer los ayunos es cuando me agarro esta mastitis. ¿Pero por qué? Porque yo probablemente ya la tenía. Pero no se estaba manifestando. ¿Entienden? No se estaba manifestando. Pero yo ya la tenía. Entonces, cuando ustedes deciden tener salud perfecta, le están diciendo a su cuerpo que haga todo lo que tenga que hacer. Y si ustedes comen mierda, por ejemplo, como lo hacen el 99.9% de la gente, ustedes están en un estado para que el cuerpo empiece a actuar como un chiflado. ¿Entienden? ¿Entienden? Desesperado. Tiene que sacar y limpiar toda esa porquería que usted le pusieron. Todas las emociones feas. Todo lo que no se ha dicho. Todo eso. Entonces empieza una revolución. Porque imagínense si a mí, a mí, me agarró eso. A mí me agarró eso. O sea, es nuestro día. Imagínense ustedes. Imagínense ustedes. Bueno. Ay, Dios. Los ayunos son con líquido o seco. Que de los jugos de sanoría. No, el ayuno que vamos a hacer la semana que viene va a ser de agua nada más. Vas a tomar agua. Creo que podemos tomar un café negro, o sea, algo así. Para que no te duela tanto la cabeza. Pero vamos a hacerlo así. Con agua. Nada más. Pero ¿quiénes se prestan a esto? ¿Quiénes se prestan a esto? ¿Quiénes se prestan? A ver. Porque por ahora tenemos un hombre nada más. Y me llama la atención. Porque muchos de ustedes, teóricamente, están haciendo el ayuno intermitente, ¿no? Saliendo del Shabbat y el domingo. Ese es el día. De la semana que viene. Pues esta semana yo tengo que hacer muchos trabajos, tengo que lograr muchas cosas. Ya estas, el lunes ya tengo que tener todo programado. Y cuando ya esté todo programado eso, entonces ahí no me voy a poder dedicar a eso. Porque este domingo tengo miles de reuniones y no voy a poder ir toda muerta de hambre, así, sin comer nada, ¿no? No voy a poder. Tienes que estar tranquilos. O sea, tenemos que estar tranquilos. Yo voy a hacer varios en vivos para ver cómo vamos en el proceso. Y que cada uno cuente lo que siente, etc. Pero tiene que ser un grupo de gente comprometida, que no sean tan cómodos como estar esperando que yo haga el live siempre al mismo horario, ¿no? O sea, también, ¿qué más que veas? Que te corte la... ¿Te corto la comidita? ¿Te mando el agua también a tu casa? O sea, chicos, basta. Yo quiero hacerlo. ¿Y vos no estás haciendo yo un intermitente ahora, Paola? ¿Sí, no? ¿Estás ayudando a los demás? ¿Qué estás haciendo? Pero ¿saben otra cosa que me está pasando acá? No quiero hacer nada por nadie. O sea, no tengo ganas de darle de comer a nadie. No tengo ganas de hacer nada. O sea, no me da ganas. Porque todo lo que hay acá son hombres indigentes. Y a mí, al hombre, yo no me gusta ayudarlo. O sea, a qué coma, no. O sea, anda a trabajar, flaco. Sí, doctora, 20 horas. Bueno, muy bien. ¿Y cómo vas con eso? ¿Cómo vas? ¿Qué síntomas tenés? ¿Cómo vas? O sea... Vayan contándome. Vayan contándome. ¿Qué síntomas tenés? Sí, estoy ayudando a una mujer. Qué bueno. Yo, la verdad, o sea, acá todos hombres y no los aguanto. O sea, me dicen, me das de comer. Y digo, no, sos hombre. Han de trabajar. O sea, yo no voy a estar fomentando la vagancia en un hombre. En las mujeres yo sé que a veces se agarraron el peor tipo del mundo y tienen hijos y todo. Y eso las pone en una muy mala posición. Pero no. No estoy escuchando. O sea, ¿tanto se tarda para que Paola me conteste lo que le estoy preguntando? O sea, ¿tanto de verdad? O sea, ¿por qué tanto? ¿Por qué tanto? Me duele la cabeza a veces y los ojos. Se me han puesto rojos, pero del estómago me siento bien como como mucha fruta. No, pero comer mucha fruta no es bueno para nada. No es bueno en absoluto. Es mucha fruta, no es bueno. Bueno, perdóname, pero no, más verdura, muchísimo más verdura que fruta. Es más, comer poca fruta. O sea, verduras. Ese es el punto. Esto de los ojos rojos yo no sé. Yo pienso que es algo del smog de acá, no sé. Pero puede ser también en tu caso que sea limpieza. Y quiero decirles algo, yo tengo gente conocida argentina que viven afuera de Argentina y son otro tipo de personas, ¿eh? Porque también el que se queda y el que se va es muy diferente. Porque el que se va, el que se va tiene los huevos de irse de un lugar malo. Es como irse de un hombre golpeador. Y el que se queda es el que se quedó acá a la misma mierda todo el día. Por el otro lado, ustedes pueden pensar que es fidelidad. Sí, pero no dejar a un narcisista es fidelidad, es bondad, es horrible eso. Y este país es un país muy corrupto. Y lo permitieron demasiadas personas por mucho tiempo. Bueno, les espero sus respuestas. Los dejo acá mientras voy a calentar mi pomada. Así que espero sus respuestas. Gracias. 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 Doctora, el ayuno son 36 o 72 horas. Vamos a hacerlo de 36 horas. Para empezar. Eso. Bueno, como no contestan nada. Me voy. Bye.